Bueno gente, aquí es el que paséis por Youtube, un saludo para todos, espero que paséis un buen rato en este nuevo capítulo del DLC Separate Ways de Resident Evil 4 Remake Ya sabéis que es un de todos los que subís de mi canal Twitch, en el enlace en la caja de descripción Por si queréis pasar por el directo, hablar conmigo, con un servidor y con la gente del chat, vale Y si no, pues lo tenéis aquí, una nueva parte en Youtube Ok, vamos a continuar con AdaWall, creo que ya teníamos todo hecho Vale, perfecto ¿Qué tenemos que hacer? Vale, tenemos que ir entonces hacia aquí arriba, hacia el norte, pasar el pueblo y listo Vale, aquí hay una gran cerradora, bien, estupendo, vamos Va temporal, eh Vaya, vaya temporal ¿Qué ha pasado? ¡Dick, drogum! Vaya asusto, tío Toma la mano Cómete esta Dale Corta, cortale Demasiado fácil Demasiado fácil, dice ¡Hija de puta! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Señora! 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 ¡No se muevan! ¡Me toma el parri! ¡Toma el parri! Yo, y no vestido de calle, sino con el mítico traje amarillo Exacto Traje amarillo de toda la vida Los dibujos animados Traje amarillo de... De lobe Vale, tenemos algo por aquí interesante Tenemos un tesoro inaccesible por ahora ¿Por qué es inaccesible? Pregunto Está dentro de esta casa Tiene que haber una manera para poder ir hacia allá, ¿no? Voy a mirar una cosa Voy a mirar una cosilla Déjame ver aquí Vamos a pasar hacia esta zona de aquí Vale, aquí no hay nada para bajar, ¿no? Porque el tesoro está aquí dentro ¿Qué me está escribiendo? ¡Qué pesado! ¿Por qué siempre cuando empiezo a hacer un directo Me machacan a Whatsapps, tío? La gente, tío Pinta a la gente Nah, es inaccesible No voy a abrucarme ¡Abajo va! Recuerdos, ¿eh? Te traes recuerdos, exactamente Ah, vale Tengo que cruzar por arriba Si no me equivoco, ¿no? Por aquí Eh, vale Vamos a bajar Ok A ver, señora ¿Cómo que agarrarla? Hostia, de un tiro ¡Hesho! Me encanta el Garfield, tío Me encanta el Garfield ¿Se levanta? Abajo va Eh, no te conviertas Adiós, cuchillo Bueno, no pasa nada Adiós, cuchillo Detrás de las escaleras No lo he visto Bueno, da igual No pasa nada Te veo una caja Se nos escapó la caja, ¿no? A ver Eh, aquí No Ah, detrás, dices Aquí, ¿no? Tampoco No, no hay nada Que yo vea Parecía, ¿no? Que había una caja atrás Pero no Enfrente, perdón No, no No hay nada Parece Parecía, parecía De alquiler Parecía, pero no No, no, no Fue el caso A ver, aquí dentro Si hay algo En tesoro Por supuesto Una pipa ¿Quieres que te cuente El cuento de la buena pipa? No, no No, no digo que no Digo que si quieres Que te cuente el cuento De una pipa ¿Pero qué es ese cuento? A ver No te digo que es ese cuento Te digo que si quieres Que te cuente el cuento De la buena pipa ¿Pero qué dices? No te digo que ¿Pero qué dices? Te digo que si quieres Que te cuente el cuento Una tontería mía Cuando era pequeño Te decía Que mi abuelo Siempre me decía eso Y me chinaba Y decía ¿Pero qué dices, abuelo? No, no Te digo que si quieres Que te cuente el cuento El cuento de nunca acabar Exactamente El cuento de nunca acabar Perfecto Carga, carga Como mola, ¿eh? Como meto los cartuchos Necesitamos munición de escopeta Eso sí Vamos a esperar Para hacer de escopeta O hacer flechas explosivas Vale Una forastera Mierda Me cago en la falla Falla el tiro Falla el tiro Falla el tiro Bien Bien Tío, lo he quedado otra vez Ahora acerté Toma La granada del aire, tío Es el cuento De nunca acabar El cuento de la buena pija Vale Vale No Voy a esperar Para meter una De otro color Vamos a mirar Este diamante Aquí de la izquierda Donde la granja Vale Vale, vale ¡Eh, eh! Me ha medido, ¿no? Me cago en 10 ¡No! ¡Hijo de puta! Un golpe limpio ¿A que sí ¿Dónde vas, papuyo? No te muevas Madre mía La casa comida Me encanta Eso que tira las Las Bengalas Cuando les das Y explotan con ella, tío Es buenísimo Es buenísimo Va, aquí viene un tesoro Si no me equivoco, ¿no? Vale, aquí Tiene que tener un propio tesoro Vale Perfecto Un colgante de perlas Mira, colgante de perlas Es el objeto ideal Para regalar a mi novia De ayer de San Valentín No le regalé nada Entonces, bueno El juego me acaba de dar Un colgante de perlas ¿Qué os parece? Así que no lo voy a vender No lo voy a vender Me lo voy a guardar Para mí Supongo que aquí en la graja No puedo entrar, ¿no? Ahí no puedo entrar En esa casa, ¿no? ¿Por aquí no puedo entrar? No Tiene que haber alguna manera De entrar en esta parte Ah, por la ventana Ah, está cerrado Está cerrado Mis amigos Madre mía Lo que hay What the fuck Esto no fue cuando estaba Ah, estaba ahí A lo mejor Leon Puede ser Hombre, me han sobrado ¿Qué pasa? Buenos días para ti Buenas tardes Vale, tiene que haber un tesoro Aquí hay más meción de escopeta Fachas explosivas Excelente Hada es perfecta Hada es La mujer Perfect Perfect Cuando haces Mortal Kombat Mortal Kombat no Street Fighter Street Fighter Es un perfect Pues eso es Hada ¿Eh? Derrotar a un enemigo Perfect Vale Se me escapa un tesoro Por aquí ¿Lo veis? Yo no lo veo Hada, ¿dónde está el tesoro? Hada, ¿dónde está el tesoro? No lo veo Es que claro La única manera Es subir al molino Es que no sé por dónde Hay que subir por esta zona Y pasar por aquí ¿No? Es la única manera De ir al molino Yo me temo que es eso Bueno, vamos a hacer aquí Una mezcla Me ha creado objeto Vamos a crear Pues por ejemplo Esta Perfecto Y vamos a hacer una movición De su fusil Vale ¿Por aquí dentro puede ser? No Ayer me agarró la nostalgia Y me puse a jugar Mortal Kombat 1 MS2 Mortal Kombat 1 Tío, Johnny Cage Frente, frente, frente Puño alto Y Fatality ¿Cómo están las máquinas Arcade Spoof? El olor de tabaco Que había en su lugar Será otro mundo Ya te digo más No sé cómo llegar hasta ahí Dark Hill La verdad Pero tiene pinta De que sí se puede llegar De alguna manera Yo creo que en principio Hay que Meternos por aquí Por esta casa En el molino Para cruzar por aquí Es mi impresión Porque hay un tesoro Que hay que no encuentro Y aparte el tesoro Es accesible Tiene que haber De alguna manera Una escalera O algo que no estoy viendo O algo Aquí por ahí Porque aquí abajo Esa puerta está bloqueada Las ventanas Están bloqueadas Así que no puedo acceder No puedo acceder Se puede romper esto No, eh Está tapeada Antes de llegar A la peña Que está ahí Puede ser Puede ser Puede ser ¿Has visto una puerta Metálica por aquí, no? A la derecha Pasó el puente Y ya no hay nada Esta puerta Pero ya ha entrado Aquí no hay nada Aquí no hay nada Amigo de alquiler Ya ha entrado aquí Sí, sí, sí Aquí ya ha entrado Olvídate Aquí fue como si el tesoro Vale No, no Aquí tampoco puede ser No, pues nada Seguimos Tampoco nos vamos a rucar Por un tesoro, ¿no? Mala suerte Posiblemente Sí se puede hacer Pero No estoy viendo yo A la manera Sabía que me han entrado Una Maten, maten, maten Ahora se puede pasar Ahí está Perdona, Grandujón No dejaré que pases Me ha pillado Buenísimo Estar No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! Vale, me quería Quería ver si le podía hacer un crítico soltando Pero no, no es una buena idea ¡Ada! ¡Wow! ¡Tengo una piedra! ¡Tengo una piedra! ¡Tranquilada! ¡Carga la baesta, tío! ¡Rompe la casa, por favor! ¡Oh, Dios! ¡Rompió la casa! ¡Después va a destrozar esto! ¡Ahí vas! ¡Oh, Dios! Está rompiéndolo todo, chaval ¡Qué esquivazo, tío! ¡Cómete esta! ¡Mierda! ¡Qué mala suerte! Justo me quedé sin... ¡Sin! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Te fallo! ¡Ahora sí que le he cagado! ¡Ahora sí que le he cagado! ¡No tengo donde colgarme ahora! ¡Ahí arriba! ¡Lo va a romper todo, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Es que...! ¡¿Por qué no aparece fácil eléctrico?! ¡Pregunto! ¡No tengo donde colgarme ahora, ¿no? ¡Ahora es un problema! ¡Toma! ¡Bombazo! ¡No tengo donde colgarme ahora sí que es un problema porque no tengo una parte, un sitio de disparar fácil, tío, para darme la espalda. Aquí, por ejemplo, sí que puedo darme. Pero es una zona pequeña, no creo que sea bien. ¡Hostia puta! Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora... ¡Espectacular lo que acaban de hacer ahora! ¡A no caes! ¿No caes? ¿En serio? ¿En serio? Es que esta arma, tío, no me mueva nada Bueno, ahora sí que ha reventado con todo Ahora sí que ha reventado con todo ¡Acá estás! No, ¿eh? ¡Oh, madre que la parió! Ha reventado todo el pueblo, tío ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo me puedo dar? ¡Meca, meca, meca! Tengo que pillar a la espalda ¡No! ¡Qué buena, qué buena! ¡Mierda! ¡Toma! ¡No! ¡Fallé, fallé, fallé, fallé! ¡No tengo malo! ¡Qué buena, sal! ¡Bien, bien! Es que fallo, tío Es que tengo la puntería, macho Es una locura mi puntería ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡De verdad! ¡No le doy, tío! ¡Es que se mueve, se mueve! ¡Oh, tío! ¡De verdad! ¡Qué rabia me da, tío! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Es que se mueve justo cuando voy a dispararle, tío! ¡Pasan las balas al lado! ¡Pasan las balas al lado, coño! ¡No le doy, tío! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Es que, es que, tío! ¡Buah, tío! ¡Esa mierda de chisme! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, vale! ¡Es que se mueve en este momento! ¡Tío! ¡Es que es una locura, tío! ¡No le doy una, tío! ¡No le doy una, tío! ¡Ahí le doy dos! ¡Pero el problema es que... ¡Joder! ¡Le fallo todo, tío! ¡Ay! ¡No! ¡Es que ves, ves! ¡Cuando voy a dispararle, se mueve justo, pero un milímetro! ¡Eh! ¡Es una cosa! A ver, vos no es difícil, pero... Pero claro, no le doy una, no tengo tampoco munición de nada, con esta, por ejemplo. ¡Ahí de lado, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Creo que son dos veces, ¿no? ¡Ah, lazo a una granada de luz, pero no tengo una granada cegadora! ¡Qué asco, eh! ¡No tengo una luz cegadora! ¡Bueno! ¡Oh, buenísima Dawaan, tío! Es muy épico lo de Dawaan, ¿eh? Cuando mata a los bicharracos, ¿eh? Es muy épico, tío. Duerme bien. Un poco chulita Dawaan, ¿no? Dawaan es un poco chulita. Hombre, mira a Luis. Es un poco chulita Dawaan, ¿eh? ¿A que sí? Se cree superior a todos los demás. ¡Lego las tiró en par de flechas! ¡Ah! No pude esconderlo justo antes de eso. ¡Por eso! ¡Es por lo que sigo vivo! Pues poco tiempo, Luis. Lo sabemos todos. El trato es sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Yo me pregunto cómo Eida, Ada, Wong, puede moverse con sus tacones. Hay algo más que necesito conseguir. Es imposible correr con sus tacones. Encima en piedras, barro. ¿Ves? Nada, ves. Es imposible. Pero bueno, es Ada, Wong. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Joder, ayer el otro directo lo dejé justo terminando el capítulo. Vale, vamos a la hora de aquí. Estupendo. No he muerto ninguna vez. Bien. Sí, creo que lo más importante es cuando a mí, cuando a esos aldeanos les sale eso de la cabeza, la granada cegadora es la mejor. Luis tiene que escalar y Ada ya con el Garcio sube rápido, ¿eh? Dale uno a Luis para que también pueda subir el pobre. No creo que te hubieras previsto volver aquí, ¿eh? Bueno. Los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el ámbar. ¿Antes? No estamos negociando, Luis. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Leon? Sí. Exacto. Leon. Y esa joven. Ricky, muchas gracias por esos 30 streams seguidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Sé que funciona. La usé. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Ricky? ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Aida. Y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú, confía en mí. Sí, todo bien, todo bien, Ricky. Gracias. Tienes mucho que ganar. Y nada que perder. Muy bien. Pero es tu última oportunidad. Hacemos esto. Ricky, tú vas a ser el único de mi canal, el reconocido como el bot, el único bot del canal que no está baneado. Que no eres un bot, pero bueno, recuerda que pensábamos que eras un bot. Andar. ¿Eh? Se lo diré a Leon. Exacto. Es cuando habla con Leon. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. La boda a Alan Wade, ¿eh? Tengo un regalo para vosotros. ¿Os dais cuenta? Medicina que evitará que la situación empeore. El bot con Prime. ¿Dónde estás? Exacto. El bot con Prime. El único bot con Prime de la historia de los directos. Nos vemos allí. Eres tú. El único bot con Prime. Siento haberte hecho esperar. Vamos. Bueno, antes de ir, déjame mirar por aquí. Con cintas. Que me he quedado sin munición. Las damas primero. Tranquil. Caballero. Vamos a pillar a todos por aquí. Más plantas. Consigue el supresor. Aquí hay un diamante. Hemos echado un vistazo. Ah, está cerrado. Vale, por aquí no podemos ir. Estamos en la torre. Vale. ¿Qué vamos a hacer por aquí? Vamos a poner bien el inventario. Colocarlo todo en condiciones. Su fusil. No, es que es un fusil. A ver, la verdad que voy a cambiarlo. Y voy a poner... Voy a comprar otro tipo de arma. Con lo bubonero. A mí su fusil, la verdad, que no me llama mucho la atención. Y aparte ocupa mucho espacio. La culata de TMP ya ocupa como 6 slots. Y este también 666 ocupa 12. Entonces, nada, no me compensa. Vamos a sacar a todas las armas. Notkay. Muy buenas. ¿Qué tal? Estoy viéndote jugar mientras trabajo. Venga, vale. Espero que no te distraigan el trabajo. Espero que estés pasando un buen rato al mismo tiempo que estés trabajando. Que sea leve y gracias por pasarte y por estar ahí. Tampoco es un bot, eh. Notkay. Ya lo sabéis. Siempre está bien que aunque estéis en la sombra, mirando el directo, siempre digáis hola o digáis lo que sea. Para que los moderadores sepan más o menos si eres bot o no. Vale. Ok, podemos continuar. Abajo va. ¿Es cosa mía o luce mejor este DLC que la historia principal? O sea, me refiero que luce mejor en aspecto gráfico, etc. ¿No luce mejor este o es cosa mía, tío? O es que ya me estoy yo haciendo cosas en la cabeza. Pero no sé. Me parece que luce mejor el tema de sombreado, texturas, profundidad. No sé, eh. A mí me parece. Lo que sea, cualquier cosa. Mira, me voy a tomar una plantita porque la verdad que estoy a mitad de salud. Así dejo más huecos. Tenemos que ir al laboratorio. ¿Recordáis con Leon y con Asley? Utilizamos la llave de Luis para entrar al laboratorio. Que es donde estaba la cura. Lo acordáis, ¿no? Va, aquí en principio no podemos pasar. Pero por aquí sí. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Alimentar a bichos. ¿Este tesoro aquí? No sé cómo llegar. Ah, qué haría yo sin ti. Luis. ¿Dónde estás, Luis? ¿Estás abajo? Vale, polvo era munición de rifles. Pues, pues, aquí está. me esta. Tú no. Pang, no no. No me esta la sortie. No me esta ni en realidad. No me esta, Steve. No me navera. O por qué no words. Arrodíllate ante mí Me cago un 10 Casi me da A ver, mata a este Mátalo de una coñetera ¡Ven! ¡Que te lo cargues, hombre! Gracias Dispara, dispara, Luis Haz algo por tu vida ¡Oh, qué mala suerte! ¡Vamos! De nada, hombre Gracias a ti El DLC está muy, muy, pero que muy bien La verdad que sí El DLC Puedo decir Que a ver, en principio Llevamos ya como Tres horas Cuatro horas Tres, tres horas Llevamos Y Si Dura 8 Entre 8 y 10 horas Un DLC de 10 euros Esta calidad Porque No es como el lío Tío El manejo del personaje Que se ha dado En este caso A través del garfio A través de los golpes Desde lejos No es tan a cuerpo a cuerpo Como Leon Desde una distancia Puedes utilizar el garfio Para atacarlos Rematarlos Y la verdad que da un toque Dinamismo y divertidísimo 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 Vale, aquí hay dinerito ¿Dónde hay dinerito? Zona de torturas Mirad eso Zona de torturas Aquí hay un tesoro Pero no lo encuentro Igual está en la planta de abajo Puede ser Está en la planta de arriba Entonces supongo que Se nos está escapando El tesoro Bueno, da igual Tampoco me voy a preocupar Vamos a ver Hacia adelante Sigamos bajando Se nos escapó el tesoro Hasta donde estaba No, no, no No podemos abandonar No, no, no ¿Dónde vas Luis? ¿Rescata a Luis? ¿En serio? Oh Ay Luis Que desastre De verdad que eres un desastre La barra de vida de Luis está arriba No sé si llegamos No le queda mucho Está a punto de palmar Está a punto de palmar Ay, qué incompetente Qué responsable Señor Luis El Don Quijote El inicio del DLC es buenísimo Cuando estaba bailando la sevillana Ay Dios Si no es por ahí Si lo que quieres es morir ¿Te importa hacerlo Tras recuperar el ámbar? La perdí Todo cenizas ¿Por qué te importa tanto? Hay errores Que debo corregir Pero ya es imposible Se acabó No puedo hacer nada por ellos Cálmate de una vez Luis Haz más Sabes cómo Venga Sí, es posible Hay ingredientes por aquí En el castillo Sí Tardaré Pero conseguiré el ámbar De acuerdo Vamos Vale No pregunta El DLC si esperas Waze No había en el clásico ¿No? El DLC Lo hicieron solo para este remake O me equivoco Alguno del chadro me lo puede confirmar O sea Este DLC también lo había para el original Y también es un remake O es un DLC hecho para este remake No lo he mirado No lo he mirado Pero bueno Mirarlo por información No creo que haya un Estaba en Ah, también estaba en el clásico Vale, vale Pues mira Pensé que no Pensé que no La verdad Ah, mira Que parece donde está Nuestro queridísimo Estaba también en el clásico Vale En el original estaba Pero solo si pasaba Si a juego en modo profesional Creo o algo así Ah, te daban solo El DLC pasando El modo profesional Pues si que vale la pena Hacerlo Porque es que es crema Tío Es el DLC En tema de diversión Os puedo decir Que me está gustando más Que la historia principal Me refiero en tema No diversión Sino en tema de combate El combate es más divertido De hada Que de león Para quien trabajas Mejor que no lo sepas Creer Bueno Como si trabajas Ambrero Pero da igual Vale Pero el tesoro Estaba aquí Al final Ay, amigo El tesoro está por aquí El tesoro está aquí Fijo Ya veis Detalle de hada Cuando estoy mirando Hacia arriba Y ella también Mira hacia arriba Es que no Tiene detalles Tiene detalles increíbles A ver Lo que pasa es que hada Está más chetada De que león Ya que como es corto No tienes el tiempo De empezar de cero Para elevar las armas Como león Si, ya viene más Está más chetada Así totalmente Ya de mano Empezando el día de C Ella ya está Más chetada Vale Aquí está el tesoro Me enjuego la cabeza Al final no lo perdimos Es que yo soy un cagaprisa Ese es muy A ver, me entendéis Vale Aquellos que estéis en el chat Que me conocéis Ya sabéis que yo Miro el mapa Y veo un tesoro aquí Y me estoy volviendo loco Buscando Cuando lo único que tengo que hacer Es avanzar Cosas de Samu ¿No? Cosas de Samu Oye Voy a abrirla ¿Eh? Y la llave Joder Con Jill Valentine Jill Jill mamacita Valentine El 5 Tiene el 5 Estaba Estaba Sí, estaba chetada Jill Valentine Pero también Estaba muy chetado El otro El Chris Reifel No estaba muy chetado Estaba muy dopado En Rosette V5 Tenía un brazo Con mi cabeza El Chris Reifel Estaba muy dopado Jill Valentine Estaba chetada Pero Chris Reifel Estaba dopado Hasta las trancas El cuchillo Podría haber hecho Con el cuchillo Tampoco ¿Para qué es la llave? Luis Tengo Tengo un arma Terminé el éxito No será mi mejor cosecha No es que es un médico ¿No? Por así decirlo ¿No? Es posible Que pueda hacer más medicina El tiempo apremia ¿Ves? Tráelos Ingredientes Hacer medicina Es como si fuese un científico ¿No? Deseame suerte O no No sé Yo solo espero Yo solo espero Que el remedio El 5 También Movamos la piedra A punta de puñetazos Es un clásico Ya 5 es Continuo Es un poco continuista Al 4 En tema acción ¿No? También es muy de acción Pura y dura A mi el 5 me gustó Pero Es como el 4 En ese aspecto No es un survival Como los primeros Sigue la misma línea Que el 4 El 5 Cooperativo Que también está muy guapo Jugar cooperativo El 5 Pero bueno Más o menos Tiene esos toques Diferentes Sobre todo el cop Pero bueno Luis es uno de los que participó En la creación de Nemesis Ya decía yo Este participó En la creación de Nemesis Nemesis Joder Nemesis en el 3 Vale Necesitamos Tinta roja En el taller Botella dorada En la sala de tesoros Y mariposa azul En la sala de colecciones Los minerales de la tinta La levadura de la botella Y la sustancia En las escamas De la mariposa Cada uno de esos objetos Tiene las propiedades especiales Que necesitamos Para crear el supresor Si extraigo Los ingredientes Y los mezclo Con los componentes químicos Que tengo Creo que bastará O sea que entonces El amigo Luis Estuvo en la creación En el proyecto Nemesis Buena suerte Tú también El trabajo sucio ¿Para quién? Mira cómo meten Los cartuchos Espectacular 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 Vale Primero El taller Cogedla 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 Vamos a mirar Esta parte inferior Voy a romper el cuchillo Pero bueno A verle ya Mira La idea es un poco Tontita No es como Otros juegos Tipo Alien civilization Pero mira No se dio ni cuenta Puzzle Me faltan Dos piezas A este puzzle Lo recuerdo Me quedan Dos piedras Hay una aquí Vale Nos queda una ¿Estará por esta zona o habrá que avanzar? Mira que alfombra Esta alfombra Va a una pasta Aunque yo no soy mucho De tema antiguo Tema muebles Y demás A mí me gustan Las casas modernas Soy un poco Para eso no soy nada Anticuado A mí lo antiguo No me gusta A mí me gusta Lo moderno Vamos a mirar Por aquí A ver si hay algo Animales desecados Te he reservado Algunas cositas Mi otro cliente No sabe nada De ellas Bienvenida Mi otro cliente No sabe nada De ellas Quiere decir Lío ¿No? Que no sabe De algo ya especial Que hay aquí ¿Qué tiene de nuevo? Tiene la red 9 Amuleto striker Amuleto si Reduce el consumo De polvo Para menos uno Hostia Este amuleto Si que tiene buena pinta Diagrama Si lo voy a comprar No Primero voy a reparar Es lo que voy a hacer Reparar el cuchillo Eso si Lo primero Si me permites Que lo diga Es un gran trabajo Y voy a comprar El diagrama El conocimiento Es poder Nunca lo olvides Lo que vamos a hacer Es Vender La Que no me gusta Te lo compro Casi todo Vale 5.000 Más la culata 7.500 ¿Qué os parece? Venderé la TMP Y me compraré La red 9 No creo que sea buena idea La red 9 Tiene la misma munición Que la que tenemos nosotros La arma La pistola Por así decirlo Entonces No creo que sea buena idea Comprar La red 9 Si no la vamos a utilizar A Samuel le mola hip hop No Música No Música No soy moderno A mi música Me gusta la música De los 80 90 Vale No me gusta la música De ahora Hombre Algunas que me molan Si Pero yo soy más A mi el tema De reggaeton Y tal No me llama mucha atención Son más Son más de música comercial Me gusta la música Alguna de ahora Pero yo soy más Música de 90 2000 Me gusta algo de heavy Antiguamente El tema metálica Leaking bar Etcétera Pero No, no Música No soy mucho de moderno Vale En tema de casa Si Casa me gusta Casa moderna No me gusta Muebles viejos Ni cosas antiguas Que valen mucha pasta Por cierto No ves nada Que te guste Forastera El disco El black El black El disco negro De metálica Es uno de mis CDs favoritos El black Se llama Black Buenísimo Ese disco Es buenísimo Lo tengo en el coche Y siempre lo pongo Es una Para mí Es de los mejores CDs De la historia Ese con Red Hot Chili Paper Ese California Creo que se llamaba También me gusta mucho El Red Hot Y el black de Metallica Lo escucho una y otra vez Y no me canso Me parece que son todas buenas No hay ninguna que esté mal Bueno Pues tengo aquí la duda ¿Qué hacer gente? Fija la potencia Vale Por ejemplo La red 9 Con la Punisher La red 9 Tiene muchísima potencia Pero tiene mucho retroceso Tiene mucho retroceso No No, no, no Yo creo que por ahora Vamos así Por ahora vamos así Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí Para hacer? Bueno Podemos vender Pero no podemos No tenemos nada Para incrustar Las gemas ¿No? Arriba España Hostia ¿Qué compras? Arriba España Hostia Me duele la espalda Un buen negocio Me duele la espalda De ser tan guapo Un buen negocio Hay cosas Que el dinero No puede comprar El tiempo El tiempo Mis amigos El tiempo El tiempo Martín clásico Aumenta las medidas Contenidas Tenemos Verido rojo Perfecto Ya de pequeña Ok Vamos así ¿No? Vamos a mejorar Y ya está El cuchillo A tope Atónita ¿Verdad? Ja, ja, ja Nuestra artesanía No es para menos A 1,50 La potencia De esta arma Miguel Buenas tardes ¿Qué tal con ese Vanisher? Miguel ¿Qué tal todo? ¿Qué tal ahí Disfrutando del juego? Está todo el mundo Con el Vanisher Está todo el mundo Con el Vanisher Bueno Perfecto Vamos a ir así Vale ¿Puedo servirte? ¿Algo más? ¿Qué aquí? Nuevo Tío ¿Qué pone? Ah Tick de mejor exclusiva Vale 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 Venga El buenero a veces Es un poco pesadito Hay que reconocerlo Hoy le empiezo Que ya termino hoy El final fantasy remake Al terminar este remake Ahora lo empiezas con él Ok Vale Vamos 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 a hacer este puzzle Vamos Ok ¿Cómo era esto? No Es un cuadrado Entonces Tiene que ser esta Hacia arriba Entonces Esta La giramos Tampoco es esta Vamos a colocar Giramos esta Tampoco es Es esta Vale Esta es aquí Allí Esta puede ser aquí también Esta no es Aquí así Vale Es sencillo ¿no? Demasiado easy Muchos vetados Sí Bots Bots vetados Hubo unos cuantos Hubo unos cuantos Que no sirven aquí Que no son Gente ¿Cómo? ¿Cómo veis los vetados Vosotros? Del director Ahora mismo O sea Yo es que lo veo los vetados ¿Cómo hago para ver Enlechar los vetados Que hay gente? Ah No Christian Has vetado a Notcame Christian Has vetado a Notcame Notcame No Notcame No es un bot Tío No 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 Quita Quita el baneo A Notcame Que comentó antes Tío Ya la liaste Claro ¿Por qué eliminaste A Notcame? Cuando he sumido A ver si comentó En el chat Tener cuidado con eso Christian Tener cuidado con eso Porque estás vetando gente Y ya tengo pocos espectadores Como para vetar A la gente Que quiere ver el directo Sí, sí Notcame ya lo había Mira, se fue, claro Notcame ya no está No vete O sea, no vete Ah, Notcame Está por aquí Lo siento, Notcame Te habían vetado Lo siento, tío Lo siento Nada, ya estás bien No te preocupes Me han banado Aquí estoy No te preocupes Notcame Ya no estás ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Gente, tener cuidado Con los baneos ¿Vale? Tener cuidado con los baneos Porque Notcame Cuando eso le dais Y aparece abajo Los mensajes ¿Vale? Entonces Tener cuidado ¿Vale? No cambien Lo siento No te preocupes Has vuelto Seguimos Yo ahora Las mato todas El primer ingrediente Debe estar por aquí ¿Esto qué es? Sentiste la espada De cerca La espada de Cristian Que tener cuidado Con eso Porque Vale He preparado Una Algo Get shooting Julio He preparado Un método Para obtener la tinta Habrá que disparar Uno Dos Tres Vale Entiendo ¡A cambio! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias Por esa suscripción Te la voy a poner otra vez Que estaba la alerta ahí Y no te escuché Muchísimas gracias Tío ¡Ah no! ¡Pollo! ¿Quién me ha regalado? ¡Ha regalado una suscripción! ¡Gracias Luis! ¡Otra vez ahí! ¡Vamos! ¡A Notcoming! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias Luis! Por ese regalazo Tío ¡Notcoming! Mira Suscritor aquí Ha sido baneado Pero ahora Te han dado una suscripción Te han baneado Te han quitado el ban Y ahora te han regalado una suscripción ¿Ves? De todo De todo Por el accidente Muy buena Gracias Gracias Luis Gracias Mira por el accidente Le hicimos Le hicimos aquí Suscritor Me han premiado ¿Veis? Ya está Muy bien Muchas gracias Vale Uno Dos Tres Tenemos que dispararle ¿No? Supongo que será eso No Esto no es Son cinco Dos Uno Dos Tres Tres de abajo Esta no es Tampoco Tampoco Aquí Es esto Gracias Luis Gracias Debe ser la tinta Va Los puzzles La verdad que los puzzles Son un poco sencillitos Me parece Demasiado sencillitos Está bien Un baneo Tres días Y un Xbox Hostia Sería mucho Vaya amigo Mira Leo Ya nos fuimos Gracias Luis Muchas gracias Tío Por lo ponido Baneame más a menudo Aquí es cuando la pelea Que tuvieron ellos La recuerdo No has perdido Cualidades Dice ¿No? La próxima vez Usa un cuchillo Mejor cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabajas? Muy suave Joderada A mí me hablas así Y me dejas totalmente No sé Me desconcentras La verdad Me desconcentras Esa misma conversación Que tuvieron antes Estuvieron en el Bueno En la historia principal Lo de Ades Escribirse Faste Un saludo también Igualmente Vale Hemos obtenido La tinta roja Vale ¿Qué tal? ¿Estás currando? ¿Estás trabajando? Una cerradora Tenemos Vale Bien Bien Vale 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 Ese para luego En el taller Me encanta Tío Como se balancea Es una altura Estás en el sofá tirado Vale Que descanses Tío Vale Es para pasarte Vale Que hay que colocar Algo Vale Tenemos que colocar Una de estas Entiendo Un candil Que colores Que guapo Todo Vale Vale Esto es como Leon Si tenemos que activar Las puertas A través de estos Imagens de animales Para ir avanzando La puerta Y el gong Tienen el mismo Símbolo Parece fácil El gong Parece Pero no lo es Eh Munición de su fusil No me importa Me da cegador Así Vale Hombre La verdad También es muy difícil No parece muy difícil No parece muy difícil Mira Eh ¿Sabéis qué? Mira lo que hay aquí arriba Pinchos ¿Sabes lo que quiere decir esto, no? Voy a agarrar Mala espina Y a mí también Y automáticamente Pillar la lámpara Carmesí Y salir Cagando hostias Hacia allí Pero Como si no hubiese mañana Así que a correr Mierda Mi puta madre Mi puta madre Mierda Mómeri Mierda 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 Joder Fui muy lento Tío Joder Qué lento fui Qué lento he sido Tío Me Pensé que Qué lento he sido Tío Qué lento he sido Muy lento Muy pero que muy lento A la papilla La puerta y el gong Tienen el mismo símbolo Exacto Parece fácil No, no es difícil Hay que ser más rápido Hay que ser más rápido Vale, estupendo Pues aquí Y el otro ¿Dónde está? Vamos Esto me da Muy La espina Si Venga estas cosas Me fácil, hombre, es muy fácil. Me pilló desprevenido ahí. Ahí fui un poco lento, ¿no? Lo siguiente. Madre mía, tío. Parecía un caracol. Mi mente ahí fue lenta, fue lenta, muy lenta. ¿Cómo han cambiado las obras del metro, no? Ya te digo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que también a veces hay que morir, de vez en cuando, por el hecho de que, joder, las animaciones de las muertes están también muy guapas, ¿eh? Esta parte va a morir, Ada. Se echó hacia atrás y luego fue cuando le... No se vio como la despedaza, ¿no? Como la corta entera, pero se ve el sangre caer, tío. O sea, las muertes también están chulas. Así que, ¿cuándo hay que morir, joder? Porque si no, te pierdes las temáticas de las muertes. Yo lo hago por eso. Yo lo hice de propósito, ¿eh? Muerto porque... Para que veáis la muerte, ¿no? La cinemática. Excusitas, ¿eh? Excusitas. Uh, esto sí que vale pasta, tío. Gente, no puedo romper un cristal en el siglo 22. En los videojuegos de Next Generation. Ha muerto por nosotros. Yo he muerto por vosotros. Por mis seguidores. Por vosotros. Por el chat. Por los espectadores. Para que veáis la muerte de Ada. A lo grande. ¿He dejado munición atrás? Espera, espera. No puede quedar absolutamente nada de lo que sepamos, tío. ¿Dónde está la munición? Aquí. Gracias. Vale, tenemos un diamante abajo del todo. Aquí podría caber algo. Vale, vale. Ok. Me encanta el sonido de los tacones. Por alfombra. ¿Os dais cuenta? Mirad el detalle. En la alfombra... Mira cómo suena. Y si voy al piso... Mira. Hostia, qué guapo, tío. Una bola de dragón, ¿eh? Volando, volando. Siempre arriba. Siempre arriba. Botea plateada. Y luego pedimos tres deseos. ¡Mierda! Una trampa. Es una trampa. Está bastante bien. Una espinela. Oye, y un tirajo, ¿eh? De un tirajo. Tampoco era muy difícil, ¿no? La trampita. Tampoco era muy difícil la trampita. La verdad. Tampoco era muy difícil la trampita, ¿eh? Esta botella me suena a la botella del vampiro, ¿no? Llena de sangre, ¿no? Me la vuelvo a llevar, por supuesto. Me la vuelvo a llevar, la botella. De sangre. Ahora tenemos que ver a Drácula. Eso, la película de Drácula, ¿no? Tenía una botella así o algo parecido. La de Saint Stoker. La película. Peliculón, ¿eh? La que hace el protagonista que no rips. Esa película es muy buenísima, tío. De Drácula. ¿Vale? Bien, la llave la tenemos. Un collar de un, dos, tres, cuatro gemas. Perfecto. La orden de Drácula Rojo. Sí, se llama esa película, ¿no? Sí, sí. Es buenísima esa película, tío. Es muy buena. Para mí, las mejores de tema Drácula. Buenísima, tío. Buenísima. Es más, es que tiene esos detallitos que, aunque parezca que son detalles que no son muy importantes. A mí, la verdad, que me gusta, ¿no? Poder saber que estás pisando la alfombra y suena. Tiene un sonido diferente a si pisas el... La acera, ¿no? Piso. ¿Ya veis? Esto es un detalle, tío. Es un detallazo. Vale, tenemos dos compuertas. ¿Cuál abrirá? Vale. Vale, abre la de la izquierda. Una pelea. Una pelea, sí, señor. Así que vamos a fabricar munición o cegadoras. Sí, una cegadora. ¿Por qué no? Una cegadora. ¿Por qué no? Voy a hacer otra cegadora, ¿eh? Hostia. Venga, va. Vale. 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 Tengo otra botella dorada. ¿No me atacan? Qué raro. Estaba clarísimo. Lo sabía. Vale. Las cegadoras no funcionan aquí, ¿eh? Ahora sí funcionan. Ahora sí. Mierda. Tengo alguien detrás, tío. Tengo con una puta. Vale. Utilizar malas las granadas cegadoras. Las tengo que haber utilizado ahora aquí. Señor mío. Ahora aquí la cegadora. Ahora aquí la cegadora. La cegadora era ahí. La cegadora era ahí. La cegadora era ahí, claro. Me equivoqué al utilizarla, tío. ¡Ah! Me equivoqué al utilizarla, tío. Completo desastre. Mierda, me está tirando aquí un fuego. Me está tirando aquí un fuego, ¿eh? La macro para ahí. Esta. No. Esta. Me quedé sin munición. Excelente. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Buah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Por dónde viene? ¿Derecha o izquierda? ¿Por qué no lo doy, tío? ¿En serio? La mata a través de la puerta, ¿eh? Y a este también, ya veréis. ¡Puta! ¿Sabéis qué? Pongo aquí la botella. ¡Abrete, hija de puta! Me va gastando balas. Vale. ¿Cómo puedo abrir ahora esta? Es color dorado, ¿no? Entonces tengo que poner aquí la botella, color dorado. Esta. Exacto. Sencillo. Que lo podía haber hecho antes, ¿eh? En vez de gastar aquí balas, ¿eh? Pero bueno, Samu siempre complicando la vida. Taluro de ajedrez. Bien. Espinela aquí. Vamos a pillar este tesoro de la quiza aquí también. Que se me olvidaba. ¡Una Alejandrita! Siempre arriba, siempre arriba. Bola dragón, ¿eh? ¡Fa, eh! La bola de dragón y la bola de dragón Z. Luego ya dejé de verlo. Yo vi esta bola de dragón Z. Luego ya no vi más. Que todavía tiene muchos más capítulos de Dragon Ball. Pero bueno, me quedé ahí. ¡Ah! Me quedé ahí. ¿La puedo traer conmigo a la botella? No, ¿eh? No. No hay alguna manera. O sea, la única manera es... Solo falta uno. Dejarla ahí, ¿no? Para poder abrir la porta. Puedo sentirlo. Eres de las que van al grano. Vale, me doy los azules. ¿Cuántas tenemos? Vale, en el patio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco medallones. Bienvenida. ¿En qué puedo servirte? Un buen negocio. No tenemos todavía para colocar. Ah, sí, mira. Vamos a colocar aquí. Vamos a incrustar. Pues tienen que ser todas iguales, ¿no? Es un cuarteto igual. Así que no es buena idea. Vamos a tener que esperar. Para venderlo. Aquí tenemos dos iguales, pero no tenemos ningún otro color. Así que vamos a esperar por ahora. Vamos a esperar. Vamos a mejorar la potencia del arma. De la escopeta hasta el máximo. Vamos a mejorar la capacidad. Recarga dos cartuchos a la vez. Las armas están en buenas manos. En serio. Confía en este trabajo. La franco. Que requiere delicadeza forastera. Le metemos. Cada detalle es relevante. Ya verás. Recarga aquí. Vale. En la valleta para más adelante. Nuestra artesanía no es para menos. Entonces eso es todo. Vale, vamos. Gracias. Gente, hace calor. Aquí en Asturias la verdad que está haciendo un calor. Para ser mes de febrero. Hace 20 grados, 22 grados. Una locura. Nunca se vio algo así parecido en la vida. ¡Más! ¡Ay, Van Dan! ¡Van Dan! Van a ver mis novedades cuando quieras. Vale. Vale, Luis. Van dos. Conseguirás el que falta entrando por el muro del castillo. Tráelos a lo alto del muro. Y yo te daré el ámbar. Te mando más información sobre esa roca. Va para allá. Vale. El ámbar. Nuestros experimentos continúan, pero ya puede ver que estos objetos de prueba tienen un gran potencial. Resumiendo nuestras conclusiones, incluso en suspensión animada tiene influencia sobre otros parásitos. Al parecer la muestra posee el mismo órgano que la especie dominante y es muy posible que tenga el mismo nivel de control. Todavía no hemos averiguado cómo despertarlo. Es más, después de sufrir un grave accidente, hemos decidido tomar precauciones adicionales y sellar el ámbar en un envase protector. Voy a mover también el laboratorio de investigación del ámbar a la nueva central de comunicaciones. Supongo que aquí me despido de Don Quijote. Fue Luis quien descubrió estas cosas, pero Sadler no confía en él. Solo espero que mantenga la boca cerrada. Anabel García Escudero, Misterio de Jefe. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el tesoro que está aquí en esta zona. Esta zona no la recuerdo, ¿eh? De lío. Es la misma. Es la misma zona. O parecida, ¿no? Sí, sí, la misma zona, recuerdo. Ahí había un nido, me parece, y había un tesoro. De aquí al lado. Sí, lo recuerdo. Hay dos cuervos. No me gustan los cuervos. No me gustan los cuervos. Vale, entonces aquí tenemos... Bueno, podemos primero limpiar zona y demás. Y luego los emblemas, ¿no? Más adelante. Tampoco tenemos prisa. Hay que matar a ese primer. Gloria a las plagas. Vale, tiene el amuleto para poder pasar por la puerta. Ok. Te costaba mucho dejarme pasar. ¡Portadle la fecha! ¡Esa voz! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Gloria a las plagas! ¡Oh! ¡Gloria a las plagas! nos quedamos por el otro ¿dónde está? está ahí, mira mira, mierda, mierda tenemos que ir atrás de ella, tío ese es el tema mierda, ¿no? mi cabeza mierda ahora sí ahora lo he pillado encuentro los tres ingredientes puedo limpiar zona, ¿no? puedo limpiar zona no sé si hace falta limpiar zona o no pero bueno sí que podía ¡oh, joder! un dios lo que me acaba de dar bueno, tengo que mover rápido de aquí hostia terrible como la que se avecina, ¿no? hostia terrible como el pescadero, ¿eh? hostia terrible exactamente debería limpiar zona para coger los medallones eso sí es que sería una buena idea hostia terrible ¿quéjorhte mi cuerpo? ¿quéены de todos güerales ¿qué pasa? la brilla tío Ada es la polla vamos a buscar los emblemas tranquilamente creo que ya en principio está la zona limpia vamos por aquí pillamos munición, excelente hay que ver el mapa bien tenemos uno arriba en las escaleras perfecto 2 de 5 tenemos otra ahí al fondo hacia allá hay otro allí tenemos polvo en la escalera vamos a pillarla por aquí y otra al fondo que está aquí vale, perfecto y nos queda otro vale, que está aquí enfrente está aquí enfrente ay eh, que fallo tío apunta como para pillarlo a la otra arma que tiene mucho retroceso o sea, si no se apuntara ahora imaginaros con un arma que no tenga retroceso la lío pero la lío vamos a fabricar de escopeta perfecto a una gran cegadora bien y nos vamos, ¿no? creo que ya tenemos todo aquí hay un poco de monedas podemos pillarlas si queremos algo de pesitas y ya está la puerta era la que vimos de de según entramos a la izquierda ¿no? vale por aquí no es entonces no, no es para el otro lado tenemos que avanzar hacia el otro lado vale creo que tenemos que ir por aquí por esta zona izquierda así todo recto no aquí exacto llegamos bueno gente vamos a hacer una pequeña pausa que voy a buscar un poco de agua vale que no tengo agua y así voy al baño también a mear y volvemos vale voy a hacer una pausa aquí en la grabación acordadme cuando venga que quita la pausa ok así que vuelvo listo perfecto continuamos vamos a ver el juego vamos a ver ah mira también tenía aquí otro otro para subir aquí arriba no me di cuenta bobo habéis canjeado a Van Damme habéis canjeado a Messi habéis canjeado a Hasbuya comiendo habéis canjeado a Kratos joder nivel vale a por el último ingrediente de Zafiro a ver que munición tenemos por aquí estamos un poco bueno estamos ocho de escopeta nada mal os dais cuenta que con Leon no hacía estas cosas cuando cargaba el arma no miraba el tema cargador y ahora con nada lo estoy haciendo ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? uy ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? sí, sí las vistas no son las mismas queridos amigos y amigas las vistas no son las mismas todavía tengo un asunto pendiente ¿por qué? madre del amor hermoso bueno ¿qué hay de Lámbar? perdón aún nada pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado todo saldrá según el plan confío en que podrás controlar a tu sabueso es buen chico predecible bien haz lo que quieras pero no te quejes si al final te muerde hazle hazle es duro ya ha avisado Leon está ahí Ashley vale vale Leon ya ha estado por aquí claramente Leon ya estaba por aquí claramente vale aquí podemos bajar también parece ser hay un tesoro estará abajo vale por aquí no hay nada perfecto esas caídas con esos tacones no tuerce un tobillo y se lo rompe como muero el castillo yo creo que la parte de Resident Evil 4 Remake la mejor parte de la zona es el castillo el castillo es súper súper guapo una colección impresionante ya veo ya mariposa azul bueno notas de preparador el encargado de la colección es un jefe chabacano y terrible cada vez que hay que hacer una disección me echa el muerto y cuando se pasa por aquí todo lo que haces es mirar a tres de los especímenes en un orden específico y luego se va vale que tienen de especial esos tres especímenes no tiene sentido aún más sabiendo que esa mariposa es mucho más importante que todo lo demás tu investigador que se precie deberás saberlo vale hay un orden específico de tres entonces tenemos que saber cuál es el orden abril nueve años desde mi despertar esta es la otra de Sidro que también aparecía con Leon que contaba la historia de Sidro ha recibido una petición por escrito de Méndez quiere que perdone a uno de los sirvientes que intentó escapar no lo entiende usted trata de perdonar o no perdonar lo único que importa es mi noble cometido para el cual hace falta incontables sacrificios es un honor para todo el que habita las tierras de nuestro señor además la eliminación del parásito del cuerpo ya no es posible cuando haya implantado a su presa con parte de sí misma manipula su consciencia yo creo que esto también lo leímos anteriormente y la atrapa en una pesadilla la víctima sucumba a su voluntad no importa lo lejos que intente escapar la única manera de librarse del tormento conllevaría matarla para que la entidad que habita en el anfitrión muriese con ella después de todo está compuesta de células que no pueden sobrevivir por sí solas de todas maneras nadie es lo suficiente fuerte como para acabar con mi pesada pues vale pues vale ahora es como yo pues vale pues vale eso es una salamandra ¿no? algo así vale ese es el primero ese es el primero ¿no? el segundo ¿cuál es? un escarabajo vale el segundo no es eso el segundo el segundo tiene que ser otra cosa ah vale ok perfecto el segundo es este claro pero el orden yo no lo sé claro el tema es saber cuál es el orden ¿no? será el primero supongo ¿cómo sé que este es el primero el segundo o el tercero? esa es la cuestión vale gente es lo que yo no sé exactamente ¿qué orden es? ¿qué orden es? salamandra vale aquí pongo la salamandra y aquí pongo la otra aquí tampoco entonces con el verdugo el verdugo sí que me puso las pilas claro yo no sé cuál es el orden ese es el tema que no sé cuál es el orden en un orden específico esa es la cuestión saber el orden escarabajo la salamandra que me estoy equivocando ¿no? a lo mejor este es el escarabajo ¿no? es que no sé el diseño me estoy liando ¿por qué? ¿esto qué es? tiene pinzas ¿no? entonces supongo que será este este vale entonces aquí voy a poner la salamandra salamandra derecha ese es el tercero así el primero tiene que ser salamandra y el segundo tampoco sí es que el orden es el tema vamos a poner salamandra vamos a poner por ejemplo esta y aquí vamos a poner el ciervo tampoco y al contrario tampoco vamos a ver primero salamandra no es entonces tiene que ser esta así no esta no tiene que ser por ejemplo vamos a probar con esta y aquí vamos a meter salamandra ahí estamos bien era probar más que nada la cuestión era saber el orden no sé si hay alguna manera para saberlo que el juego te lo diga pero yo no lo he encontrado era sencillo el problema es saber el orden de de colocar de colocación tengo lo que pediste bien y yo te oye gente de verdad antes de seguir agradeceros a todos por estar ahí 10 espectadores de media últimamente tengo esa media de espectadores que para mí es brutal la verdad que no he tenido tantos espectadores como últimamente y te los agradezco a todos a ver si poco a poco vamos creciendo poco a poco va entrando gente a la comunidad a la familia vamos a intentarlo yo estoy intentando subir videos a TikTok los clips que me hacéis me ayudan mucho para ver si así de esa manera podemos atraer un poco más de gente así que os agradezco a todos por estar ahí y espero como siempre digo vuelvo a repetir que estáis disfrutando con un servidor con Ada Wong y con Luis tienes probar 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 mal asunto el parásito reacciona al ámbar hostia eso es el ámbar la clase de objeto que querría Wesker claro reacciona reacciona al ámbar hay que inyectarla a ella para que no como hizo Leon y Ashley hay que matar al parásito esto tumbará al parásito solo por un tiempo lista a tu salud y recuerda no es la cura hay que sacarte esa cosa del cuerpo ese es Luis el andaluz antes de que se fuera a la siesta eterna ya ya sabes que luego pasa lo que pasa ¿no? vale Luis muchas gracias muchas gracias a todos a ver sigamos poco a poco subiendo no lo entiendo ya debería funcionar coge el ámbar y vete cuando el parásito esté sedado te pediré la maldita piedra no puedo dejarte no así tranquilo estaré bien ya tienes otra promesa vale pero búscame cuando termines esto lo corto este he muerto una vez por retrasado esta muerte se puede decir una muerte estúpida exactamente sí señor ese Luis esa muerte era de pruebas era para que vosotros vieses cómo muere Ada Wong triturada era una muerte de pruebas no cuenta vale yo creo que me temo que hay que escapar aquí no tenemos posibilidad de matar a este tío hostia que guapo está el diseño vaya garfios chaval vaya muñacas cuidado con los tacones que lo escucha todo tiene la cara de un atrapacaras ¿no? de alguien atrapacaras buena hada buena escóndete que se va Luis tiene el ámbar debo encontrarle vale amarillo tenemos que colocar ahí algo para abrir porque arriba hay un tesoro entonces aquí arriba hay un tesoro necesitamos colocar algo ahí ¿o no? aquí está el tesoro me pasa por hablar antes de tiempo se me ha pasado por hablar antes de tiempo claro claro lógico lógico vale seguimos vale esto es un poco bueno saber que portas abrir en cada momento pero bueno con pausa se empieza pero sin pausa vamos a mirarlo todo tranquilamente que no se nos escape nada vale que no se nos escape nada vale ¿cómo podría entrar ahí? desde arriba no puedo entrar vale hay unas escaleras vale se entra desde abajo se entra desde abajo esto me suena de lío creo que no es por aquí me he equivocado creo que no es por aquí cerebros cerebros quiero comer cerebros quiero comer cerebros 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 que cagada que cagada eh no le he pillado por detrás me ha pillado otra vez el jugador bien ahí está creo que esas son las escaleras ¿no? aquí voy a montar otro tesoro perfecto corona elegante vale aquí tenemos la salida pero la cuestión pero la cuestión es ir aquí perfecto eso es lo que hay que hacer eso creo eso creo joder pero tengo que dar manivela coño ahí está ahí está aunque creo que hemos dejado algo atrás pero tampoco pasa nada hemos dejado aquella habitación que había unas escaleras para subir que había unas cajas ahí eso lo hemos dejado atrás seguramente pero bueno tampoco vamos a a volar unos locos ahora espero que estéis leyendo esto vale Luis me dirijo al túnel de la mina para reunirme con Leon oía Ramón en la mina recordáis cuando se junta con Leon y al final acaba como acaba oía Ramón decir por los altavoces del castillo que Leon se dirigiría hacia allí directamente a la boca del lobo puedes llegar hasta allí por el canal es peligroso pero te dejaré señales que te llevará a la dirección correcta se conoce bien este sitio pues sí pues sí pues sí la BSO también es espectacular la BSO también es espectacular vale oh que bonito tío this way por este camino espectacular eh las cinemáticas in game de este DLC mejoran bastante a la historia principal las cinemáticas in game tío son brutales como como amplían la cámara para que se vea Dawon dando la vuelta o utilizando el Garfield y demás tío es brutal mmm aquí hay un diamante bueno un tesoro me refiero vale ya me entendéis lo que quiero decir ahí está Dios la Baticueva colmenas colmenas aquí hay dos bicharracos sí sí es lo que te imaginas Ada y lo sabes hay unas escaleras allí eh supongo que aquí trae esta agua hay que quitar esta agua de aquí mierda es que tengo la punta mira pues es como esquivó tío esquivó al compañero tío toma un regalo un regalito mierda oh me pilló tío cagada cagada bien bien muñecero su fusil no pero ganar a cagador así mezcla de hierbas la mejor es esta vamos a esperar por una roja tenemos aquí bastantes hierbas porque una amarilla y una roja que efecto hace no recuerdo que hacía el efecto de una verde con una amarilla curaba salud y aumentaba la salud máxima es un buen combo amarilla con verde el que es un mal combo es verde con roja pero amarilla con verde es un buen combo creo no mezcla hierbas amarillas y verdes que resta ahora tanta salud como una hierba verde pero que además aumenta la salud máxima la verde solo cura y la otra aumenta la máxima si vamos a meterla otra verde no la roja duplica el efecto del verde también está cerrada solo se puede abrir por el otro lado yo tampoco pero tiene toda la pinta que va a quitar el agua de la zona del estanque tiene toda la pinta seguro porque hay escaleras atrás también había una zona de escaleras que da para la parte donde está el agua casi seguro 100% que habrá que ha reventado debajo el agua chaval yo prefiero matarlos cerca mío para luego pillar lo que dropea el objeto lo que sea tenemos una nueva tarea alguien ha visto a esa gigantesca silueta moviéndose en el agua creo que el canal de gregorio tiene a un nuevo señor poniendo orden en sus turbias aguas que alguien lo encuentre y me lo traiga por favor vende al señor del canal tenemos que encontrar al señor del canal vale al señor del canal exacto no entiendo me he movido esto a ver canal de gregorio es esta zona hay una silueta moviéndose en el agua el señor del canal vale es un punto de guardado estupendo cronología de la salazar el canal durante muchos años la existencia de un canal bajo el castillo ha sido ignorada según nuestros registros fue construido por el conde gregorio el arquitecto de tercera generación el motivo de su construcción sigue siendo un misterio pero es posible que tenga que ver con la contención de la letal plaga de insectos que fue la pesadilla de su profesor el conde hipólito el agua es después de todo un símbolo de pureza para la familia salazar el canal de gregorio fue redescubierto durante la excavación de un túnel subterráneo bajo las órdenes del octavo con del conde Ramón su arquitectura elaborada y hermosa es solo un ejemplo del emblemático trabajo de gregorio cambió el scauce del río para que fluiese bajo tierra creando un canal a la vez que un sistema de cloacas incluso puede usarse como presa en caso de sequía la obra solo puede ser calificada como una auténtica maravilla arquitectónica de la época sin embargo su belleza es mancillada por el mentecato de nuestro gobernante solo lo quieren para ahogar en él a todos los que se atrevan a llevarlo a lo contrario que insolencia Gregorio se retuerte en su tumba una petición bien hecho bueno sabéis que gente buen trabajo vale siete espinelas tengo algo nuevo para ti vamos a gastar espinelas en una llave pequeña hay cosas que el dinero no puede comprar si vale sabía que elegirías eso jejeje más tienen que ser tres iguales no o mira cinco colores diferentes lo tenemos lo podemos hacer es un tres hay vale tres tenemos una azul amarilla tenemos una roja nos falta una verde nos falta una verde vale a ver si tiene para comprar la verde si la tiene tengo por aquí alguna que vale entonces ahora vamos aquí le incrustamos a la corona elegante tiene que ser cinco diferentes entonces le vamos a incrustar una aquí otra aquí otra por aquí otra por aquí y otra por aquí perfecto cien mil pelas unificación por dos vale aquí son tres tres azules que tenemos tres azules por cierto un trío vale me gusta vale perfecto lo tenemos esta para la siguiente ok entonces ahora vamos a vender que no te mate la pulsera de perlas la lágrima índigo las dos el canil de mariposa un buen negocio y la corona elegante cien mil pelas bien gracias ha aumentado ahora la potencia y todo eso vale tus armas están en buenas manos en serio confía en mí mira la gran potencia la stingray vale entonces vamos a comprar estas dos primero el maletín primero el maletín todo tuyo forastera luego vamos a comprar la stingray ¿dónde vas a poner esto? ¿en tu bolsillo? vale eh sí todo tuyo forastera vale eh vamos a vender hombre Alex muchísimas gracias ocho me sacos tío Alex muchísimas gracias tío ya somos 10 escritores beber agua que es bueno XD bebo agua por supuesto por supuesto que bebo agua vale vendemos esta la SR un buen negocio vale vamos a colocar entonces eh no no tengo que comprar bienvenida comprar la mira bueno ¿qué puedo hacer por ti? todo tuyo foraster ahora entonces vamos a colocar eh 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 la stingray perfecto luego esta la tenemos en la mira láser y la otra mira la podemos almacenar vale voy a hacerlo desde aquí por si acaso para vale perfecto bienvenida vale más la red 9 no no la voy a comprar la red 9 aumenta el 8% tu velocidad al correr no me interesa aumenta el inicio de críticos a atacos con algo pero comete por ciento reduce el consumo de pólvora a menos uno este está muy guapo eh muy guapo este o el lanzacohetes también podía comprarlo nada vamos a comprar este amuleto tío me gusta mucho este amuleto eh el amuleto osito tío sí vale entonces vamos a colocarlo aquí no te maten vamos a colocarlo en el maletío vamos a quitar el de extra de munición de su fusil esta quitamos esta y ponemos esto aquí para izquierda derecha ahí me gusta vale bienvenida entonces ahora vamos a mejorar todo lo que podamos vamos a mejorar el cuchillo a tope ya si quieres conservar el pellejo ahí fuera será mejor ahí lo llevas como tú ordenaste esta durabilidad empezamos a tener una idea general de tus gustos amiga mía ah que sí modifican atónita ¿verdad? vale pues lo tenemos nuestra artesanía no es para menos ¿puedo servirte? ¿algo más? ya está vamos a la partida gente y lo vamos a dejar por aquí vale porque bueno también me quedan 15 minutos pero bueno así ya me preparo y demás que tengo que marchar tengo que ir de compras así que no tengo nada en casa de comida tengo que ir a comprar así que nada gente vamos a dejarlo por aquí a los de youtube espero que os haya gustado la verdad que me está encantando este dvc lo estoy pasando muy bien y a los de youtube nos vemos aquí por unos episodios chao gente cuidaos mucho youtube chao